Hola, hola, soy Niki Molino y yo, Isabela Barceló. Somos estudiantes del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe y queremos hacerte una invitación muy especial. Este 27 y 28 de octubre llega Expo Uni Autónoma, la feria universitaria más importante del Caribe colombiano, donde podrás conocer toda nuestra oferta académica, planes de financiación, descuentos, entre otros beneficios. Además, podrás vivir por un día la carrera de tus sueños, con actividades interactivas recorridos por nuestro campus y laboratorio. También podrás disfrutar de muestras deportivas y culturales y contar con charlas y asesorías personalizadas en tu proceso de inscripción. ¡No te lo pierdas! Juntos diremos, yo escojo la autónoma.